hola muy buenos días bienvenidos a mi canal el club de desarrollo personal soy tu anfitriona lisset jaime y si te interesa este tema te invito a que te quedes y lo mires quién no ha querido empezar de cero alguna vez en alguna etapa de su vida bueno el tema de hoy es este vamos a empezar de cero vale la vida tiene una nueva manera única de guiar y a veces nos indica que el camino que hemos elegido no es el adecuado en esos momentos la posibilidad de empezar de cero se presenta como una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de la verdadera felicidad aquí te presentamos algunas reflexiones y pasos a seguir cuando la vida te señala que es el momento de cambiar de rumbo primero reflexión profunda tomarse el tiempo para reflexionar es esencial y primordial evalúa tus metas valores y lo que realmente te hace feliz pregúntate a ti mismo si el camino actual está alineado con tu auténtico yo y si contribuye a tu bienestar general segundo aprender de las experiencias pasadas las lecciones aprendidas de las experiencias anteriores son valiosas identifica lo que funcionó lo que no hizo y como esas lecciones pueden aplicarse al nuevo comienzo esto no sólo te brinda conocimiento sino también fortaleza para enfrentar lo desconocido tercero abrazar la incertidumbre empezar de cero puede ser aterrador y tanto que sí que pueda ser aterrador debido a la incertidumbre que conlleva sin embargo en la incertidumbre también reside la oportunidad acepta el cambio como una constante y permítete crecer a medida que enfrentas lo desconocido en alguna ocasión de mi vida me ha pasado intento una y otra vez seguir ese camino pero la vida misma me ha mostrado que el camino que he querido seguir no es el correcto entonces me he puesto a pensar y analizar qué tenía que hacer para empezar un nuevo comienzo empezar de cero entonces he puesto en práctica todos estos puntos que les voy a compartir aquí en este vídeo y a mí me han funcionado y por eso quiero enseñárselo a las personas que lo necesiten y que lo pongan en práctica porque les va a funcionar a mí me ha funcionado y si vosotros sois disciplinados también os va a funcionar vale entonces volvemos al tema aceptar el cambio vale es súper importante cuarto establecer metas claras siempre lo diré hay que establecer metas claras hay que decir hay que definir las metas y metas que sean alcanzables no podemos pretender metas que sabemos que no vamos a poderlas lograr hay que ir pasito a pasito para alcanzarlas vale entonces en ese nuevo camino hay que actuar con guías proporcionando pues una dirección un propósito asegurándonos de que esas metas están alineadas con nuestros valores nuestras aspiraciones a largo plazo vale el quinto construir una red de apoyo súper importante el apoyo emocional es crucial cuando nos sentimos tristes o sea nuestros periodos de transición como estos tenemos que compartir nuestros planes con amigos cercanos personas de confianza familiares o mentores que puedan ofrecernos orientación y aliento la conexión con otros puede brindarnos perspectivas valiosas y motivación vale sexto desarrollar nuestra resiliencia hay que trabajar en ello la resiliencia es la capacidad de adaptarnos y recuperarnos ante desafíos cultiva estabilidad enfrentando las dificultades con una mentalidad positiva reconoce que los obstáculos son parte del proceso y que superarlos te hará más fuerte no lo olvides séptimo aprender no es aprender nuevas habilidades empezar de cero a menudo implica adquirir nuevas habilidades investiga aprende lo necesario para que el nuevo camino que has elegido esto no sólo te hará más competente sino que también abrirá puertas nuevas y nuevas oportunidades octavo celebrar pequeños logros cada paso por pequeño que sea merece reconocimiento vale celebra tus logros a lo largo del camino ya que esto refuerza la motivación y te impulsa hacia adelante reconocer el progreso te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos y no olvides que empezar de cero no es un reinicio sino una evolución aprovecha esta oportunidad para construir una vida más auténtica y satisfactoria la clave está en abrazar el cambio con valentía aprender de las experiencias pasadas y avanzar hacia un futuro que refleje la mejor versión de ti mismo así que no esperes más y comienza de cero y pon en práctica cada uno de estos pasos que te acabo de mencionar porque a mí me han funcionado y sobre todo si alguna persona necesita una mentoría o sesiones de coaching soy dice Jaime máster en coaching inteligencia emocional y aquí estoy me puede escribir me podéis escribir a mi mail que os lo dejaré en la cajita de descripción a las personas que les interese bendiciones y si les gusta mi contenido les pido el favor que se suscriban a mi canal el club de desarrollo personal